Vamos a hablar de las características musicales desde el nacimiento. Hacia el año 1400 o poco tiempo después, varios compositores comenzaron a escribir trabajos polifónicos variando ligeramente el método antiguo de composición. Consistía en utilizar en lugar una voz de base lenta junto con voces superiores de ritmo más acelerado. Esto condujo a que las obras fueron mucho más unificadas, tales como el cano, que se considera una repetición exacta de una melodía por varias voces, pero a diferentes tiempos. La mayor parte del desarrollo musical de esta época ocurrió en Italia, principalmente debido a la Iglesia Católica. Era la fuerza política dominante y cuyo centro estaba ubicado en Roma. Gracias.